Dios nos dio algo maravilloso, nos dio el raciocinio y nos dio la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. La parábola del trigo y la cizaña dice así. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, Jesucristo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, ¿algún enemigo ha hecho esto? Dísenle los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y el trigo, recogedlo en mi granel. Mateo 13, 24, 30. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí, Jesucristo, con esta parábola? La Biblia, tristemente, se depositó semilla buena de profetas buenos, de testigos buenos, de hombres buenos. Muchos evangelios se perdieron de estos. Pero también la cizaña, mientras el pueblo dormía, fue y escribió su parte. Así está la Biblia, así está la vida, así están los campos donde habitamos la humanidad. Y tenemos que aprender y a entender profundamente cómo separar la cizaña del trigo. Por eso Dios nos dio algo maravilloso, el razonamiento, la capacidad de discernir y el sentido común. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo. Desde su canal están aquí y hablan conmigo. Y quiero pedirles una disculpa porque sí he visto que varias personas se han quejado acerca del volumen de los audios. Pero también cuando pongo alguna música, me dicen que no se escucha, se apaga mi voz. Así que vamos a tratar de ya no meter esa música al momento que estamos hablando. Así que gracias de verdad por sus recomendaciones, porque lo que más queremos es precisamente que se escuche el mensaje o lo que vayamos a compartir. Así que gracias con mi corazón para ustedes. Y quería compartirles hoy este tema en particular. Luzelena Gómez se llama, dice. Hola Edith, la verdad es que no sé qué pasa. Toda mi vida he sido humillada. Estos mensajes son del video que se llama, déjenme les digo cómo se llama este video que subimos. Ay, ay, ya lo, para, pero cuando esté arriba, ya verás. Así se llama ese video. Entonces ella me escribe un mensaje un poquito largo. A ver, aquí lo tengo por aquí. Y ella dice, ay, ¿dónde quedó, dónde quedó? Este, el ruidito que escuchan. Recuerden que acá tenemos mucho, mucho, unos climas tremendos, muy calientes. Así que tenemos toda la, el aire acondicionado, los ventiladores, porque la casa está como larga, sí. Entonces, este, este, ay, bueno, ahorita la encuentro, ahorita la encuentro. Sí, aquí me están saliendo otros mensajes muy interesantes, pero voy a ir poquito a poco. Luzelena, aquí está. Dice, la verdad es que no sé qué pasa. Toda mi vida he sido humillada. Me han maldecido, dice. Me han odiado, me retiré de esas, de esas por muchos años y ahora los ayudo, los miro y me da pesar de sus vidas. Pero me llama mucho la atención que en la calle con gente que nunca había visto conocido con las que se cruzan palabras por cualquier cosa también me hacen sentir mal. Hasta sin darse cuenta, ellos mismos me ofenden. Me bajan y me hacen sentir mal un buen rato, pero horas después ya estoy normal. Acabo de cumplir 62 años y esto ha sido un constante desde que tengo uso de razón. Mi pregunta es, ¿qué hay en mí para causar esto con todas las personas todo el tiempo? Sí me gustaría saber antes de que se me termine el tiempo para poder corregir, cambiar y estar en paz. Y ver si todo eso tiene que ver con mi salud, porque sé que desde los tres días de nacida y hasta ahora he padecido de muchas enfermedades. Muchas gracias y bendiciones. Luzelena Gómez. Mi preciosa Luzelena Gómez. Bueno, tan hermosa ella. Primero quiero contestarle a Luzelena porque alguien le contestó por mí, pero quiero contestarle a Luzelena. Mira hermosa, no tienes nada en lo absoluto de que sentirte angustiada o que hay algo mal en ti. En lo absoluto, sino todo lo contrario, todo lo contrario, por eso, porque a las personas buenas les pasan cosas malas, porque estas personas que son demasiada bondad, demasiado amor, demasiada luz provocan que estas entidades oscuras, pues les moleste. Como hasta como dicen, no, si les molesta tu brillo, pues que se pongan lentes. Les dicen muchas bromas que hay, pero hermosa, tú lo que tienes es luz. Tú lo que tienes es luz. Entonces, está como la luciérnaga que va volando por la oscuridad, iluminando ahí toda la oscuridad. Entonces, el sapo va y de una lengüetada se la come y le preguntan, oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué te has comido la luciérnaga? ¿A qué no la viste que va con su lucecita, iluminando la oscuridad a todos? ¿Por qué le has hecho eso? Y le contesta, porque brillaba demasiado. Entonces, lo que tú tienes, Luz Helena Gómez, ojalá veas este video, mi preciosa Luz Helena Gómez, no tiene absolutamente nada que ver contigo que esté algo mal, sino todo lo contrario. Mira tú, Jesucristo, un ser de amor y de bendición que iluminaba donde caminaba, cómo fue atacado por la oscuridad, cómo fue, o sea, tú sabes todo lo que hicieron contra de él, todo, o sea, todo lo que le dijeron, todo lo que le hicieron, o sea, hermosa, date cuenta, no tiene que ver contigo. Inclusive aquellas personas que no te conocen, que no te conocen ni te molestan, no te fastidian, son entidades oscuras que se les meten por todos lados para sobajarte a ti, para humillarte a ti. Entonces, es muy triste, hermosa, no pasa nada contigo. Vamos a cancelar eso en el nombre de Jesús, setenta veces se cancela toda esa humillación, todas esas maldiciones y esos odios que dices que te han hecho las personas, y que a pesar de eso tú les ayudas mucho a la gente, y no cambies, hermosa, no cambies, en lo absoluto cambies, eso es como el escorpión, que el hombre trata de salvarle la vida, y cada vez que el hombre trata de salvarle la vida, el escorpión le pica una y otra vez, hasta que viene un sabio y le dice, oye, hombre, cómo eres necio, que no ves que ese escorpión, cada vez que tratas tú de salvarle la vida, o de quitarlo de allí, donde se está ahogando, este, te pica, entonces el hombre le contesta, es que no me interesa la reacción del escorpión, él no puede reaccionar de otra manera, porque picar y lastimar es su naturaleza, pero mi naturaleza es la de dar amor, la de dar paz, la de ayudar, y yo no vaya a cambiar mi naturaleza por la acción y actitud de otros. Entonces, hermosa, qué bueno que tú eres de esas almas que cruzan los pantanos sin manchar sus alas, así que adelante, mi preciosa, y de verdad le pido a Dios que esas enfermedades que dices que padeces, que pasen, de verdad le pido a Dios que encuentres la salud, no solamente física, sino sobre todo la emocional, porque estás en las emociones, triste, lastimada, pensando que hay algo mal en ti, por supuesto que no hay nada mal en ti, sino todo lo contrario, Luz Helena Gómez. Ahora, vamos al mensaje que le contesta Rigoberto Soto. Ya sé que me han dicho, Edith, no contestes, pero es que es un tema muy importante, por eso lo voy a abordar hoy, porque no es la primera vez que alguien hace un comentario relacionado con esto. Le dice, busca a Dios, pero al Dios de la Biblia, no al que te presenta esta señora Edith. Que dice que Jesús vino a disfrutar de este mundo que se casó. Esta señora está siendo engañada por seres oscuros que se disfrazan de ángeles de luz. Gálatas 1.8 Y Gálatas 1.8 Dice así, déjenme, se los busco. Gálatas 1.8 Dice, ay no, Gálatas, ay perdón, es que le moví mal. Aquí está, Gálatas 1.8 dice, Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, será anatema. O sea, que si alguien, algún ángel del cielo o alguno otro de nosotros os anunciara un evangelio diferente al que está en la Biblia, será anatema. Y anatema viene siendo como una excomunión o exclusión de una persona católica de su comunidad religiosa y de la posibilidad de recibir sacramentos. Y eso es una condena moral, prohibición o persecución que se hace de una persona o de una cosa o ideología que se considera perjudicial. Eso es anatema. Pero, este, yo quiero decirles ¿Por qué la razón? Yo siempre voy a decir las cosas desde mi percepción y las voy a seguir sosteniendo. La Biblia, como les dije, tiene verdades maravillosas y mensajes encriptados, pero también tiene muchísima contradicción, muchísima maldición también. Un Dios que condena, que es celoso, que maldice y que manda a los infiernos. Ese no es Dios. Dios no condena, ni maldice, ni es celoso. Ya lo hemos hablado y muchas personas mal lo han estado diciendo. O sea, no hay que cerrarse. O sea, la Biblia la leen algunas personas nada más cuando está a sus intereses y no para manipular a otros. Yo no estoy diciendo que yo no lea la Biblia también nada más en lo que a mí conviene. Porque ya vimos que convenir es algo bonito, no es en un sentido negativo. Es algo que te viene bien. O sea, si hay un salmo maravilloso, como Cantares o el Salmo 91, que son salmos de protección, eso te viene bien. Pero, por supuesto, que no eso no significa que todo lo que dice la Biblia sea escritura sagrada por Dios. No, porque la Biblia la escribieron los hombres, que sí, algunos de ellos estaban inspirados en las cosas de Dios. Algunos de ellos. Porque vamos a ver qué me diría esta persona que se llama, déjenme les digo cómo se llama. Rigoberto Soto. ¿Qué me diría Rigoberto Soto de esto que le voy a leer ahora? Porque para eso estamos, ¿no? Para hablar, para compartir, para impresiones y todo. Y todos tenemos voz y todos tenemos el derecho a la libre expansión. Dice. La Biblia es un libro muy machista. Eso no lo puede negar nadie. Dice aquí, según Dios tuitero. Se llama Fluxes Nam. Así se llama la página. Dice. Para empezar, habla de un Dios al que se le llama Señor. No, señora. Que además, cuando decide bajar al mundo, no lo hace en forma de mujer, sino de hombre. Un tipo de Galilea que va por ahí de gira con doce amigos. A lo largo de todo el libro sagrado, Dios va diciendo a su pueblo que se puede vender a tu hija como esclava. Génesis 3.16. Tu marido te dominará. También eso dice. Dice. Se puede vender a tu hija como esclava. ¿Dónde está? Que si violas a una mujer, luego puedes y tienes todo el derecho a casarte con ella. Pagando 50 ciclos de plata al padre. Y en definitiva, que puedes hacer lo que te dé la gana con ella porque no son más que algo similar a una vaca o a un buey. O a una cosa propiedad del varón. Que si se quiere, se toma y si no, se vende o se regala. Así es como se habla de la mujer. Ya desde el principio, en el primer libro de la Biblia, la cosa empieza mal. Génesis 3.16. Tu marido te dominará. Todo mal para la mujer. Y Dios sitúa por debajo del hombre. A la mujer le dijo. Multiplicaré los dolores de tu preñez. Parirás tus ojos, tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Carta de San Pablo a Timoteo 2.11.15. La mujer es la culpable del pecado. En efecto, la mujer le dio la manzana al varón, se la leó parda, algo parecido a cuando Pandora abrió la caja, con todos los males de la humanidad. Por tanto, que la mujer aprenda sin protestar y con gran respeto. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que debe comportarse con discreción. Pues primero fue formado Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó engañar, sino la mujer, que seducida incurrió en la transgresión. Se salvará, sin embargo, por su condición de madre, siempre que persevere con modestia en la fe, el amor y la santidad. Eclesiastes 7.28. No hay mujer buena. Se considera la Biblia uno de los libros más sagrados de la Biblia, del mundo. Por más que busque, no encontré. Entre mil se puede encontrar un hombre cabal, pero mujer cabal ni una entre dos. Levitico 12.15. Impura. La mujer que da luz es impura, pero si encima de la luz a una niña, doblemente impura y maldecida será catorce días y el hombre solo siete días. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas la mujer que conciba y dé luz a un varón que dará impura durante siete días, como cuando tiene la menstruación. Si da a luz a una niña, quedará impura durante catorce días, dos semanas. Éxodo 20.17. El mandamiento que cosifica a la mujer. La iglesia ha maquillado el décimo mandamiento reduciéndolo a no codiciarás los bienes ajenos. Pero a lo que realmente dice la Biblia es esto. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenece. Es decir, que la mujer es una cosa, propiedad del hombre. Levítico 27.1. El precio de las personas. Aquí Dios se pone en plan comerciante y se dedica a tasar a las personas en gramos y plata. La mujer vale mucho menos. El Señor le dijo a Moisés y a los israelitas. Cuando alguien haga al Señor una promesa ofreciendo a una persona, la estimación de su valor será la siguiente. El hombre entre 20 y 60 años, 500 gramos de plata. Según las pesas del santuario, la mujer 300. El joven entre los 5 y los 20 años, si es muchacho, 200 gramos. Y si es muchacha, 100. Entre un mes y 5 años, si es niño, 50 gramos. Y 30 gramos de plata, si es niña. De 60 años para arriba el hombre, 150 gramos. Y la mujer, 50. Deuteronomio 21.11.15. Si te gusta una mujer de entre tus enemigos, la raparás de la cabeza y te la quedarás. Y le puedo seguir contando muchos, muchos, muchos más. Matada a todos menos a las vírgenes. Si te toca el pene de Deuteronomio 25.11.12, le cortas la mano. Y mucho más. La mujer calladita. Que no hable en las congregaciones, sino que se someta a su esposo. Que guarde en silencio. Y si quieren aprender que hablen con sus maridos, pues no es decoroso que la mujer hable en la asamblea. Y así, y así, y así, y así. Y esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, como que ya lo quisieron resolver esto. ¿Por qué? Porque pues mucha gente se empezó a dar cuenta de que la Biblia, el mucho, tenía mucha transgresión. Entonces, vuelvo a nuestro amigo Rigoberto Soto. Busca a Dios, pero al Dios de la Biblia, no a la que esta señora, o sea, yo. Dice, esta señora está siendo engañada, dice. Bueno, yo voy a ser engañada por seres de oscuridad, o de demonios, o de cosas como tú dices. Cuando yo desee algún mal a alguien, y no en lo absoluto. Yo le mando bendiciones a todas las personas. A ti también te mando muchas bendiciones. De verdad, desde mi corazón, Rigoberto Soto. Y yo sé que un día vas a abrir un poquito más la mente y vas a ver mejor las cosas. La Biblia así tiene sus versículos, así tiene sus contradicciones, así tiene el machismo, el juicio, los celos, todo esto. Hay muchísimo, muchísimo en la Biblia. Tristemente, que se ha hecho precisamente para el control de las masas. Sin embargo, las personas convenientemente, muchas personas en la iglesia, pues no hablan de estos versículos. Simplemente hablan de los versículos bonitos. Y qué bueno, siempre debe de ser así. Tomar las cosas buenas de todo. Y yo he decidido ver las cosas bonitas de la Biblia, porque tiene cosas maravillosas. Pero yo no puedo hablar fuerte ni negar que esta otra realidad de la Biblia existe. Porque a la gente le da miedo hablar de eso. La gente piensa que van a ser condenados y si hablan mal de las Sagradas Escrituras. Es que como estamos tan programados por siglos que así es, pues la gente tiene esos miedos. Entonces, pues va a llegar el momento en que ellos también verán y se darán cuenta. Bueno, en realidad no era tanto así. O sea, no tenía que seguirse al pie de la letra. ¿Por qué? Porque mucha gente, su justificación es que uno no sabe interpretar la Biblia. ¿Cómo puedes interpretar esas frases? ¿De qué otra manera más correcta las puedes interpretar? A mí me gustaría saber de qué otra manera puedes interpretar algo que está muy claro aquí y que no tiene pierde. Tu marido te dominará. A ver, ¿cómo lo interpretas? Porque si se dicen que las personas que no entienden la Biblia y le hablan mal de la Biblia es porque no la saben interpretar. A ver, díganme, ¿cómo interpretas tu marido te dominará? ¿Cómo lo interpretas de una manera correcta? No, no hay absolutamente nada porque la palabra lo dice todo. Dominará, te dominio. La mujer es la culpable del pecado. Carta de San Pablo a Timoteo 2, 11, 15. A ver, interprétame mejor, la mujer es la culpable del pecado. No hay manera. O sea, los enunciados están totalmente así determinantes. No hay mujer buena. Eclesiastes 7, 28. Levítico 12, 1, 5. Impuri, impura. O sea, todo contra la mujer de una forma terrible. Y en muchos se esconde, mucho todavía, en muchos más versículos se esconde este machismo. Entonces, bien, no vamos a hacer el video más largo. Simplemente con todo mi amor y mi respeto para las personas que escribieron estos mensajes. Después seguiremos también contestando, por supuesto. Y bueno, un abrazo a Rigoberto Soto. Lo siento, en verdad, Rigoberto. Pero esta señora, como tú me dices, con mayúsculas, esta, de una forma despectiva, no pasa nada, Rigoberto. Yo te mando, de todas formas, todas mis bendiciones para ti, desde mi corazón. De verdad, te lo digo honestamente. Dios lo sabe. Y bueno, en algún momento, cada quien, a su manera, verá las cosas de mucho, de una visión más amplia. Mucho mejor, por supuesto, porque aquí estamos para mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, de eso se trata la vida, de ir mejorando. Entonces, pues nada, les mando un abrazo, mis queridos amigos, a todos, a esta, su gran familia. Están aquí y hablan conmigo. Y así que con toda, toda mi corazón y mi honestidad, de verdad, de corazón, todos sus mensajes tan bonitos, tan maravillosos. Gracias, de verdad. Gracias desde mi corazón, hasta tu corazón. Gracias. Para interpretar mejor la Biblia, solo se necesita una sola cosa, sentido común, sentido común. La Biblia, solo se necesita una sola cosa, sentido común. La Biblia, solo se necesita una sola cosa, sentido común. Gracias. Gracias. Gracias.